santiagos y más santiagos como siempre goleadores y embajadores guapos guapos de américa puro corazón para ti papá nilo salas peña en colca si en los estados unidos percibe las que es así se baila y se goza una voltecita Freddy Campos y esposa tradicional herranza costumbrista de tierra profunda en todos los añorados pueblos del canífaco y que mejor con los embajadores guapos de américa teófanes solís y esposa civil la espinosa salud salud bernardo solís para jesús canchaña gaby sánchez hubo canchaña juan sánchez en san jerónimo de punan y van llegando los pastores rosita pandoro rosita pandoro wilder garbancho y que vence la madrina juanita araujo goza 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 soledad morales suyo chuco flor y jefri buitrón morales teodolinda buitrón de la cruz en masamari papá teodoro buitrón y esposa maría salas en corta canipaco maría salas 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 maría salas